Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Reitero mi saludo. Muy buenos días con todos los presentes estudiantes de la Academia Masterclass, la mejor academia virtual existente hoy en día en todo el Perú. Les saluda el profesor Javier Héctor Rosales Gamboa, docente del curso de Economía. Es un enorme gusto para mí poder conectarme en este bloque de hoy día, martes 16 de febrero del año 2021. Y vamos a desarrollar el tema que nos corresponde a esta sesión de aprendizaje. Desde ya mi deseo de que todos y cada uno de ustedes se encuentren gozando de salud física, emocional, así como sus seres queridos. Y agradezco también los saludos que me han hecho llegar por escrito a través del chat, las señoritas Tenori López, así como el alumno Ureta. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a compartir ya lo que es la presentación. Por favor, si el anfibio me habilita esa opción, le voy a agradecer bastante. Ahí ya está. Sí, ya está. Bueno, el tema que que hoy día nos toca tratar. Sí, ya se está viendo en pantalla, ¿verdad? A ver, le ponemos presentación con diapositivas y disculpen. Hoy nos toca trabajar el tema comercio internacional. Un tema que suele venir mucho en los exámenes de admisión de las principales universidades de nuestro país, ¿sí? Ok. Vamos a ver, vamos a ver qué cosa es el comercio internacional. Lógicamente, hablaremos y analizaremos lo que son las formas de comercio internacional que hay. Luego de eso, vamos a hablar de los elementos que intervienen en el comercio internacional. Y las políticas que aplican los países dentro de este contexto, ¿ya? Por supuesto que en los minutos finales desarrollaremos las preguntas de la parte aplicativa. Entonces, comenzamos. Ya saben, gente linda, su participación es importante, ¿sí? Su participación es bastante importante a través del chat o a través del micrófono para quien desee realizarlo por ese medio, levanta su mano, le cedemos la palabra y se expresa o comunica libremente. El primer concepto que vamos a explicar, pues, es el de sector externo. Generalmente se suele confundir con comercio internacional, pero son conceptos diferentes, aunque eso sí, están ligados íntimamente, ¿ya? ¿Qué es el sector externo? Se define como todo el conjunto de agentes económicos del exterior y con los cuales, pues, los residentes de un país en particular, en este caso, lógicamente, Perú, van a mantener toda una serie de relaciones de carácter económico, ¿ya? Eso es el sector externo. A ver, expliquemos un poco esto. Vamos a partir de una idea básica, que no es algo que yo esté proponiendo, en realidad es una cuestión que, bueno, que se sabe desde hace bastante tiempo, bastantes siglos atrás en economía. No existen países autárquicos. ¿Conocen el significado de la palabra autarquía? A ver, ¿dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Ya, sí, ya. Repito la pregunta. Por casualidad, ustedes conocen, y lo voy a poner ahí, ¿no? El término, ¿ya? ¿Conocen el significado de esa palabra que acabo de enviarles? ¿Alguien sabe? Antes de que googlen. Ya, gracias, señorita tenor. Usted siempre es tan sincera. Oliver también dice que no, no conoce, ya. Ok. El término autarquía se suele aplicar para hacer referencia a países que no mantienen algún tipo de actividad comercial con otros países. ¿Me entiendes? O sea, países autónomos desde un punto de vista económico. ¿Me captan ahora sí la idea? ¿Sí? Se podría decir que un país económicamente autárquico, ¿no? Va a ser aquel que sea capaz, pues, de contar con los suficientes recursos y la tecnología necesaria para poder justamente crear o elaborar los bienes y servicios que su población, pues, requiere para cubrir sus necesidades. Entonces, aquí cabe la pregunta siguiente, ¿no? ¿Existen esos países? En la realidad socioeconómica en la cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Existen países autárquicos propiamente? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? O sea, en palabras más sencillas, ¿no? ¿Puede un país tener su economía cerrada hacia el sector externo? ¿Opiniones? A ver. Bueno, no me van a decir que van a ir a googlear todavía, ¿no? Ajá. Ya, va una respuesta ya. ¿Alguien más? Ya, gracias, Leonardo. Gracias a Marilis también. Marilis, ¿por qué no crees? A ver, a ver, ¿por qué no crees que exista un país así? ¿Qué puedes decirnos, a ver? Si alguien más desea opinar, por favor, hágalo. Con toda confianza, ¿ya? El chat es libre. ¿Por qué es necesario comercio en tu país? Claro, por supuesto, ¿no? Claro. Honestamente, sí, ¿no? Honestamente, sí. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores lo que es el proceso económico, lo que son las etapas del proceso económico, o incluso, de alguna manera, nos concentramos en la, ¿cómo se llama esto? En lo que era la producción, ¿no? Lo que es la producción. Y ahí entendimos, pues, de que producir bienes y servicios requiere, pues, de contar con una serie de factores productivos. Y no todos los países, bueno, no existe un país que cuente con toda la diversidad necesaria de recursos naturales, de materiales, ¿no? De materias primas, de insumos. Entonces, vamos a tener que, o los países, ¿no? Van a tener que intercambiar, ¿no? Intercambiar mercancías. ¿Ok? Ya. Y para eso, pues, cada país debe aperturar, ¿no? Aperturar sus fronteras, aperturar sus mercados, ¿no? Para comprar y vender. ¿Correcto? Y esa apertura de mercados, pues, ¿no? Es lo que hace posible, o guarda, ¿no? Guarda una relación directa con esto que llamamos sector externo. Y acá el dibujo, el dibujo, la imagen que hemos puesto, pues, es bastante explícita, diría yo, ¿no? ¿Cierto? Porque el sector externo agrupa a agentes económicos, entiéndase, pues, personas naturales, personas jurídicas, empresas, ¿no? Los mismos estados, ¿ya? Con los cuales, pues, se genera un flujo, ¿no? Un flujo de... Oh, Dios. Un flujo de... Este... De comercio, de... De bienes, ¿no? Sí, perdón. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? Cuidado con su micrófono, por favor. Entonces, este... Sí, 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 ok. Entonces, este... Estaba diciendo, ¿no? Se genera todo un flujo de... ¿De qué? Un flujo de... De mercancías, de factores, de dinero, inclusive, ¿ya? ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el concepto del sector externo y ahora podemos ver, o vamos a ver a continuación, lo que viene a ser el comercio internacional. ¿Ya? ¿Ok? Ahí está. Ya, a ver. Mira, a ver. ¿Qué tenemos aquí? El comercio internacional es el nombre con el cual se reconoce al intercambio de mercancías que ejecuta un país en particular con el resto del mundo. Y como, lógicamente, nos interesa a nosotros, nos interesa a nosotros lo que es, este... La situación peruana, ¿sí? La situación peruana. Vamos a decir que el comercio internacional lo realizan los agentes residentes en el Perú, pues, con, ¿no? Todos aquellos agentes económicos que se encuentran fuera de nuestras fronteras. ¿Correcto? Aquí tenemos esquemáticamente que los agentes económicos nacionales van a venderles a los agentes económicos extranjeros. Venderles toda una serie de recursos minerales, vegetales, ¿no? De productos, este... Manufacturados, ¿ya? Pero, pero, pero... Pero, a su vez, estos agentes económicos nacionales, estos agentes, sí, van a poder adquirir o comprarles productos a los agentes económicos extranjeros. ¿Cierto? Maquinarias, lo que son, este... Bienes de consumo, como bienes de capital, insumos, también, ¿no? ¿Ya? Y esto se hace, ¿no? También de forma inversa, pues, ¿no? O sea, es como un ciclo. Claro, no es eso exactamente, pero creo que sí me dejo entender, ¿no? O sea, hay todo un flujo de estos productos, de estas mercancías, lo cual va acompañado, lógicamente, por el flujo o circulación de divisas a nivel mundial. En un momento más vamos a explicar qué cosas son las divisas, ¿ya? ¿Correcto? Y estos símbolos que ustedes están observando aquí, pues, propiamente representan eso. Divisas que se manejan o se mueven, ¿no? Se movilizan dentro de lo que es el comercio internacional. Y eso, siempre ha habido comercio internacional, ¿ya? Siempre ha habido comercio internacional, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, por ejemplo, justamente la razón de ello o en razón a ello es que, por ejemplo, uy, Cristóbal Colón buscó encontrar nuevas lutas hacia las indias, ¿no? Y se, bueno, y terminó descubriendo en, bueno, descubriendo un nuevo continente. Pero, pero bueno, ya, hoy en día estamos en el siglo XXI y estamos vivenciando probablemente una situación en contexto sociohistórico marcado por grandes cambios, ¿no? Dentro de lo cual podemos ver este que el comercio internacional no es capaz de ello, ¿no? Y es más, se habla de comercio electrónico, ¿no? y en ese sentido, pues, esta actividad, esta actividad económica entre países se va a fortalecer, se va a seguir dando, ¿no? por el resto de los tiempos. Hasta ahí yo quisiera saber si se diferencia entre lo que es sector externo y comercio internacional. Lógicamente, si no hay sector externo no habría comercio internacional. ¿Ya? ¿Se diferencian los dos conceptos que acabamos de explicar? Jóvenes, por favor, si me contestan para poder avanzar. ¿Alguien quiere preguntar algo? 3, 2, 1, ya, continuamos. Continuamos. bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en esta diapositiva? Las formas de comercio internacional que hay. ¿Ya? ¿Está bien? Son dos, sí, son dos, son dos, son dos, son dos. Por un lado, lo que son las exportaciones y por otro, las importaciones. Ya. ¿Qué es una exportación o qué son las exportaciones? Se llama así, se llama así cuando un país le vende, le vende productos al resto del mundo. Bueno, a otros países. ¿Ya? ¿Correcto? Eso es exportación. Como dice acá bien claro, ¿no? Venta de bienes y servicios de nacionales, de agentes nacionales a ser extrema. ¿Ok? Bueno, Perú, Perú es un país que exporta muchos productos. Ciertamente, ¿no? Que a la postre le generan, pues, ingresos al Estado. ¿Ya? Pero, hay un detalle que es esta parte que está aquí. ¿Sí? Los, las exportaciones, no, 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 no. Las exportaciones pueden ser de dos tipos. ¿Ya? Hay exportaciones que van a ser de carácter tradicional o se le va a llamar así exportaciones tradicionales y otras, pues, que no lo son. ¿Ya? Las no tradicionales. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Ojo que esto te pueden preguntar en tu examen. ¿No? Aunque generalmente lo que, lo que hacen en, bueno, al menos en San Marcos es ponerte los ejemplos, ¿no? Los ejemplos de los productos para que tú discrimines y definas, ¿no? Si es una exportación tradicional. Mira, las exportaciones tradicionales se refieren a los productos que el país exporta desde hace buen tiempo atrás. ¿Ya? Incluso podríamos decir que este tipo de exportaciones o este tipo de productos, ¿no? No, no cuentan con un valor agregado alto. ¿Ya? A ver, acá es donde yo te voy a preguntar a ti, al toque, ¿qué cosa es valor agregado? ¿Quién me puede decir qué significa el concepto de valor agregado? De lo cual ya se habló en el tema, pues, de teoría de la producción. 3, 2, 1, ¿no? hoy ya están muy callados, ¿sabes? A ver, ¿qué nos pone la señorita Marilis? El valor que adquieren después del proceso económico. Ya. Puedo, puedo completar, ¿no? Puedo, puedo completar tu idea, ¿sí? ¿Me lo permites? ¿Sí? No hay alguien más que vaya a poner algo, me parece. Claro, es el valor que adquiere, pues, ya el producto final, ¿no? O sea, que no siempre existió, después de haber sido lógicamente, pues, creado, elaborado, producido. Un ejemplo sencillo, pues, es que, lógicamente, una silla, una mesa, tienen un valor agregado mucho mayor que las tablas de madera, ¿no? Con las cuales se ha producido ese bien. Y resulta que aquí, en los productos de exportación tradicional, estamos hablando de productos de bajo valor agregado. ¿Ok? De repente, la imagen que está al lado, nos puede servir de, nos puede servir de alguna forma. Los minerales, los minerales, lo que son, los minerales son productos de exportación tradicional, ¿no? El oro, la plata, ¿sí? Porque uno, es algo que viene el país exportando desde hace ya siglos, y dos, pues, no, o sea, representan materias primas, pues, ya, hasta, hasta diría yo que son exportados en forma de materia bruta, la materia bruta, materia prima, disculpa, es materia prima, sorry, materia prima, materia bruta es cuando el recurso está en su ambiente natural, materia prima es cuando ya lo sacamos, ¿no? Y eso se, los minerales se extraen, pues, ¿no? Y se, y se, se venden, pues, ¿no? Oye, otro ejemplo de exportación tradicional es la harina de pescado, es un producto también que, que viene vendiéndose ya, hace buen tiempo atrás, inclusive, en la década del 70, del siglo pasado, Perú se convirtió en una potencia a nivel mundial en exportación de este, ¿no? de este bien, ¿ya? Lo que son, pues, este, ¿qué te diría, ¿no? Productos como, como el algodón y ese tipo de cosas representan ejemplos o casos de exportaciones tradicionales, ¿ya? Cacao. Ahora, cuando hablamos de, de productos no tradicionales, productos de exportación no tradicional, cuando ya su exportación implica que sean de alguna forma transformados, ¿no? Manufacturados, procesados y, lógicamente, eso va a llevar a que aumente su valor agregado, por un lado, y por otro lado, estamos hablando de productos que no tienen larga data de venta hacia el exterior, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí ya estaríamos hablando, pues, por ejemplo, ¿de qué? Estaríamos hablando de, estaríamos hablando de los espárragos, por ejemplo, estaríamos hablando de, del pisco de exportación, ¿no? De las, por decir, las chumpas de alpaca o artesanías, ¿ya? ¿No? Las artesanías que si tú has viajado a provincia, te habrás dado cuenta que en cada lugar, ¿no? En cada ciudad, en cada región, hay una artesanía particular que identifica, ¿no? A esa zona, ¿no? Que así como los turistas, este, nacionales, compramos eso, pues, imagínate, en el extranjero se venden a mayor precio, ¿no? Pero son productos de exportación no tradicional. En un momento más vamos a pasar a ver justamente, ¿no? una gráfica con ejemplos sobre esto de que estamos mencionando. Ahora, quiero que observes el gráfico porque si tú eres bastante analítico, analítica, vas a darte cuenta que cuando el Perú vende esos productos, ¿qué sucede? Cuando le venden esos productos a otros países, ingresa, ingresa dinero a nuestro país, ¿sí o no? o como se debe decir adecuadamente, ingresan divisas, ¿ya? ¿ok? O sea, lógicamente, pues, vender productos hacia otros países es algo bastante conveniente, ¿no? Pero también importamos, ¿y qué es la importación? La compra, ya, la compra que hacemos de bienes y de servicios, ¿no? Al, al exterior, o sea, traemos productos. Es cierto, eso es lo que pasa, ¿no? Oye, las vacunas, ¿no? Las vacunas están siendo importadas, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya, el Perú compra productos, ¿no? Como tú ves la imagen, compra, pues, productos tecnológicos, vehículos, maquinarias, ¿cierto? ¿ok? Ya, es más, yo quiero ponerlo acá y voy a decirlo de esta manera, a ver, voy a ponerlo aquí, que el, ¿qué compra Perú? Básicamente, compra insumos, por ejemplo, las empresas, ¿no? Que van a producir, compra bienes de consumo, ¿ya? O sea, ropa, ¿no? Carros, este, computadoras, televisores, ¿no? Y compra bienes de capital, lo que ya son máquinas, herramientas y todo eso, ¿ok? Esos son los productos que básicamente se importan. Y, también, si analizas la imagen, entenderás de qué, ¿qué cosa? Cuando, cada vez que nosotros compramos productos, lo que sucede es que sale, sale dinero, ¿no? Del país hacia, bueno, no, hacia, hacia los demás países o hacia el exterior en forma de pago, ¿no? Dicho de otra manera, las importaciones generan, ¿qué cosas generan? Salida de divisas, ¿ok? Bien, esa es la parte, entonces, relacionada con las formas de comercio internacional que hay, ¿no? Y, bueno, a ver, creo que aquí vienen unos dibujos, bueno, allá. Por ejemplo, lo que tú estás viendo acá, ¿ya? Lo que tú estás viendo son productos de, de exportación, ¿no? ¿ya? Productos de exportación. de exportación. Ahora, pues, estamos hablando de productos agrícolas, esto representa básicamente exportaciones no tradicionales, recientes, ¿no? ¿ya? Que, que, bueno, este, ofrecemos, pues, ¿no? a nuestros potenciales mercados distribuidos en todo el mundo. Y, aquí hay una gráfica de cómo ha ido, cómo se ha ido incrementando, ¿no? Aunque, bueno, en los últimos años, bueno, esta es una gráfica que, bien, propiamente nos muestra la evolución de las exportaciones peruanas, sean exportaciones no tradicionales, ¿no? Que están representadas por la barra de color verde y las tradicionales que son las barras de color, color anaranjado, podría decir, ¿cómo han ido, cómo han ido incrementándose desde el 2015 hasta el 2018, ¿no? El 2019 y el 2020 fueron proyecciones. Aunque, siendo honestos, yo, en lo particular, pienso, pues, ¿no? Y esto lo puedes incluso investigar, de que el año pasado, pues, las exportaciones no deben haber sufrido una baja, ¿no? Sustancial producto de la pandemia. Bueno, no solo aquí en el Perú, sino en todo. ¿Ya? Y también se puede observar a partir de esta gráfica que definitivamente más ingresos de divisas le genera al país las exportaciones de carácter tradicional. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, por ejemplo, el año 2018 se alcanzó la suma de 34.755 millones de dólares, ¿no? Solo en exportaciones tradicionales, minerales, ¿no? Ciertos productos agrarios, en fin. Ahora vamos a hablar de los elementos. ¿Qué elementos se manejan dentro del comercio internacional? Así como tú, pues, vas, pues, ¿no? O, bueno, en tu casa alguien va al mercado, ¿no? Y ya, pues, este, eh, compra en tu casera, ¿no? Y le paga, pues, no, le dice, fíjame, anótame, qué sé yo, o no, ese tipo de cosas. Bueno, salvando las distancias, también puede suceder ello dentro de este contexto que estamos hablando. El primer elemento básico que nosotros vamos a tener que reconocer son las divisas. Y las divisas hacen referencia a un tipo de dinero, pero es el dinero usado propiamente para realizar estas actividades comerciales entre países. Entenderás a priori de que no podemos considerar o tomar como divisa cualquier dinero, ¿no? Sino que, eh, acá lo dice, lo he puesto así, se aceptan las monedas de los países de mayor importancia, ¿no? A nivel mundial, o sea, países reconocidos, pues, como líderes en el comercio. En ese sentido, pues, está, como, como casos de divisas tenemos los dólares, los euros, ¿no? Lo que es la libra esterlina, los yenes, el yuan, que es la moneda de China, ¿no? ¿Ok? Entre otros. Luego tenemos como segundo elemento las reservas internacionales netas, por sus siglas, RIN, ¿no? ¿Qué es eso? Representan recursos expresados en cantidades de oro, ¿ya? Y divisas que maneja un país, pero que debe estar en poder de su, de su autoridad monetaria. Para el caso nuestro, lógicamente, es el Banco Central de Reserva, o sea, las RIN están almacenadas en las bóvedas del Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Para qué se usan? Básicamente, pues, para mantenernos la estabilidad económica del país y afrontar probables situaciones, ¿no? donde se necesite hacer pagos, pagos de deuda, de préstamos, ¿no? Que un país puede presentar en relación a otro, a otro país, ¿no? ¿Ya? Es como un respaldo, las RIN son un respaldo, eso, un respaldo de carácter económico para ese país, ¿ok? Pero no, no se usan como las divisas, ¿no? O sea, ya se recurre a esto ya en una situación pues extrema, por decirlo de alguna forma. Ahora, en el caso de las DEJ, ¿qué son las, bueno, ¿qué son los DEJ? Las siglas de derechos especiales de giro, eso significa DEJ, y esos DEJ son emitidos por una institución económica mundial muy importante, que es el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional es una entidad con mucho poder económico en todo el mundo, ¿ok? Que cuenta con una determinada cantidad de miembros y que justamente creó estos DEJ, estos derechos especiales de giro para sus, los países miembros, ¿no? Para ayudarles a paliar sus, sus situaciones económicas difíciles por las que puedan estar atravesando, ¿no? Como dice acá, pues, son activos financieros para que puedan obtener, para, a ver, son activos financieros que emite el FMI, ¿no? Para que estos puedan obtener préstamos y cuyo fin debe ser la solución de los déficit en las balanzas de pago. Y acá, bueno, por si acaso, para el que no lo sabe o, o, en todo caso, para recordarles a todos que el término déficit se usa generalmente pues cuando tenemos que hay dentro de una economía más salida de dinero o de recursos que ingresos de los mismos, ¿ya? Entonces, hay lógicamente un desbalance, ¿ya? Un desbalance y, bueno, este, eso pues tiene que ser manejado, ¿no? Entonces, ahí interviene muchas veces el FMI Internacional emitiendo, ¿no? Estos, estos, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? ¿Son todos los elementos, profe? No, ahorita viene, vienen dos más. Oye, ¿y eso? Vamos a borrar eso. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? Los aranceles, ¿qué son los aranceles? Me imagino que habrás escuchado alguna vez hablar de aranceles, ¿no? ¿O no? Arancel, es un concepto que hace referencia a un impuesto, ¿ya? ¿Qué cosa es un impuesto? Mira, si me voy a poner a definir eso, nos salimos un poco del tema, pero, para que no se quede en el aire, te diría que un impuesto es un pago que se hace, ¿correcto? ¿ya? Que se le hace al Estado. Ahí está. Un poco mejor la idea. Entonces, los aranceles son impuestos que gravan. Grava quiere decir ¿ya? Grava quiere decir que afectan, ¿no? Vamos a poner acá entre paréntesis. Perdón. Ya, ahora sí. ¿Qué afectan? ¿A quién? ¿O a quiénes? A las importaciones. ¿Ok? O sea, el arancel es un pago que realizan las personas o empresas que traen productos hacia el país. ¿Ya? ¿Correcto? Jamás se pagan aranceles por sacar productos. No. O sea, por exportar. No. Pero sí, sí, cuando se traen, se traen, este, productos importados. ¿No? Y eso tiene una fundamentación, tiene un porqué. ¿Ya? De repente, si vas pensando y me lo dice después cuando nos volvamos a reconectar, sería macanudo. Ya. Ahora, ¿qué tipo de aranceles hay? Tenemos dos tipos de aranceles, ¿sí o no? Como ustedes están viendo acá. El arancel advaloring y el arancel específico. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el advaloring es un es un arancel que se va a cobrar pero en función al valor que presenta la mercancía que se está trayendo. ¿No? O sea, estamos hablando de que ya te dije que se puede importar se pueden importar que se pueden importar alimentos, se pueden importar carros, se pueden importar ropas, se pueden importar zapatillas, artefactos eléctricos, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo eso debe tener, lógicamente, tiene un valor, ¿no? Sobre la base de ese valor se aplica el arancel, este tipo de arancel advalor. Ahora, el específico no es así, ¿no? Como dice acá, se establece como una cantidad fija de dinero por unidad física importada. Es decir, el arancel específico ya viene a ser en concreto el precio que se va a pagar por cada, ¿no? Por cada, este, producto que está trayendo o que la empresa importadora está, pues, este, tratando de ingresar al país, ¿me entiendes? O sea, como que el arancel específico es más, es un pago más individualizado, ¿ya? Si traes más cantidad de productos vas a pagar mayor arancel específico, ¿no? ¿Correcto? Y ya para terminar esta parte antes que se nos corte la señal, dentro del arancel advalor, hay un arancel flat y un arancel escalonado, ¿no? Pero, pero bueno, este, en términos globales, pues, este, estamos hablando de un arancel advalor. Bien, a ver, voy a hacer un alto para que alguien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la piense y, ¿no? Cuando retomamos la transmisión, me la hagan saber. Gracias. 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 Gracias.